Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Espinosa y estoy muy contento de poder ser tu aliado en este proceso donde vamos a mejorar técnicas de este hermoso instrumento como es el saxofón. Bienvenido a este nuevo curso online y bueno, vamos a comenzar. Bueno, como vimos en nuestra primera sesión acerca de la sonoridad, estuvimos hablando de algo muy importante que es la respiración, porque de ahí radica cuánto tú vas a poder sonar bien o mal. Entonces, ¿qué vimos acerca de la respiración? Que nosotros debemos hacer la respiración de tres tiempos, que es diafragma, pulmones y tórax. Entonces, ¿qué quiere decir eso el diafragma, pulmones y tórax? Que tú debes de tomar aire en primer lugar por la boca y primero llenas tu diafragma, después tus pulmones y por último tu tórax. ¿Sí? Cuando ya se han llenado las tres partes de estos tres órganos, vas a expulsar el aire. Una vez más. Diafragma, pulmones y tórax. Ya estoy lleno, ahora expulso el aire. La manera correcta de saber si estoy haciendo una buena respiración es que tú pongas tus manos aquí y al momento de que tú tomes aire en tu diafragma, se llene ahora tus pulmones y tu tórax a tal punto de que ya estés lleno y ahí se expulsa el aire. Una manera de que tú vas expulsando el aire, tus manos se van hundiendo. Esa es la manera correcta de saber que tú estás teniendo un buen ejercicio. ¿Ok? Una vez más. Expulsamos. ¿Ok? Antes de poder tocar el saxofón debes practicar esta respiración. La mejor manera es que tú te acuestes en una cama y al momento de que tú tomes aire, te vas a dar cuenta que tu diafragma va a subir. Cuando subes es porque está bien hecha la respiración. Automáticamente lo haces. ¿Ok? Ahora sí. Llegando al saxofón. Después de haber hecho esa respiración diafragmática, vamos a trabajar solo con el tú del. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio que es, pronunciando la célaba tú, vamos a dar una emisión de aire y la nota que va a salir tiene que ser un la bemol, un sol sostenido. ¿Sí? Por lo general trabaja con un afinador en las aplicaciones de los móviles. Ya hay. Y eso. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio este? Una cosa muy importante es que debe de, la primera emisión debe de sonar de una manera recta, como un horizonte. No puede sonar. Porque si suena así, está mal. Si yo empiezo este ejercicio así. Está muy mal. Bueno, estoy exagerando. Entonces, pronunciamos la sílaba tú y damos nuestro primer aire con la respiración diafragmática. Una vez más. Tomamos aire. ¿Sí vieron que tembló el sonido? ¿Por qué? Porque está muy fuerte. Estamos mandando mucho aire y se está apretando. Lo dicen de una manera para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, no hay que apretar. ¿Sí? Hay que relajar y la nota va a salir. Porque si tú apretas, la afinación va a subir. Y es un problema. Al momento de que toques con tu banda, si estás desafinado, vas a hacer lo peor. Si estás arriba en altura de afinación, vas a hacer lo peor. Entonces, una vez más. Ya después que has hecho el ejercicio por un tiempo y te sale bien, tú estás consciente de que te está saliendo bien, vamos a añadirle otra pequeña cosa a este mismo ejercicio. ¿Qué va a hacer? Una pequeña modificación. ¿Qué va a hacer? Que vamos a hacerlo con dinámica. Empezamos con el volumen que tú estás empezando y vas a bajar el volumen y de nuevo vas a subirlo. Pero tienes que ver que no se suba la afinación al momento de bajar el volumen porque tendemos a que cuando bajamos el volumen, apretamos y sube la afinación. Entonces, ahora lo voy a hacer de una manera correcta y después lo voy a hacer incorrecta para que ustedes se den cuenta de la diferencia. De una manera correcta va a estar. Si, se mantuvo la afinación. Ahora, de una manera incorrecta. Si vieron que subí medio tono, estaba en la bemol, subí a la. Entonces, eso es muy importante corregir. Veo muchos saxofonistas que tienen ese problema, la afinación, porque piensan que el saxofón solo es de soplar y listo, y no es así. Debemos de tener mucho criterio y escucharnos. Es muy importante escucharnos. A veces no es solo soplar y decir, bueno, me sale la canción y listo, sino es escucharnos. Entonces, una vez más hago el ejercicio. Ahora lo voy a hacer con dinámica abajo y subo de nuevo al volumen que empecé. ¿Lo escucharon? Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video, en esta primera sesión, y nos volveremos a ver en la siguiente sesión. ¡Ánimo!